Bueno, hoy es lunes 14 de diciembre, se acerca la Navidad, vienen o han sido tiempos muy difíciles. Mucha gente me pregunta cómo le hago. A los que no saben, yo trabajo los 7 días a la semana. Nunca me voy por vencido, siempre trabajo, lucho por lo que quiero, ¿verdad? Entonces, el mensaje, nunca se te ocurra rendirte. Acuérdese que todo lleva su tiempo. Nunca te des por vencido, siempre hay que ser una persona, personas muy positivas. Es lo que a mí me ha ayudado. Yo, por muy difícil que sea, yo nunca me rindo. Me gusta ser una persona positiva y acuérdense que cuando uno es positivo, pues atrae cosas positivas. Les mando un fuerte abrazo y aquí andamos puro para adelante.